Y después le voy a dar la palabra al consejero jurídico, Carlos Palafox. Ayer yo di una opinión, fíjense, basada en un asunto de criterio personal y de criterio ético en el ejercicio del poder. Ayer, cuando empezó mi gobierno, empecé a revisar las concesiones que el gobierno tiene otorgadas. Por cierto, no había un registro de concesiones, no había. Hoy ya tenemos un registro de concesiones. ¿Cuántas concesiones tenía el gobierno otorgadas? Nadie sabía.